Para acabar con este primer capítulo, hablaremos acerca de algunas de las consideraciones a tener en cuenta en el entorno de desarrollo de Microsoft Visual CESAR 2005. Bien, una de las particularidades que nos ofrece el entorno es el fácil acceso a la parte del código y de diseño asociado a un formulario. Bien, podemos ver que podemos intercambiar nuestra vista de código y de diseño con un simple clic en la solapa que nosotros necesitemos. Además, si queremos trabajar o añadir código a un evento de un control, únicamente tenemos que hacer clic en él y ya nos sitúa el entorno en la sección de código necesaria para trabajar con ese evento. Otra de las particularidades del entorno Microsoft Visual CESAR 2005 Express es la posibilidad de anclar las ventanas a nuestro gusto. Bien, únicamente haciendo clic en el botón de ocultar o dejar fija, podemos ver cómo podemos dejar estas ventanas ancladas al formulario o al entorno de Visual CESAR 2005. Gracias. 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 Gracias.